Hoy tenemos la visita de Berkeren. Sisku, Jursen, Esteban. Hola. ¿Qué tal? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. A ver, lleváis desde el año 2005, como Berkeren. Cuando nació el proyecto, se llamaba Nanook, en honor a una canción de Frank Zappa, pero el cambio de nombre fue en 2009, cuando dimos un giro drástico al tipo de música que hacíamos, al tipo de producción que buscábamos, y también a los miembros del grupo, que fue cuando se incorporó Jursen, cambiamos guitarras por synths, y ahí es donde nació Berkeren, en definitivo, finales del año 2009. Es un electropop bastante marcado, juegue mucho con los synths. Intervención fue el primer, es una larga duración, después ya viene, pudo ser Miss Mundo, no sé el caso, ese nombre de dónde sale. Porque esto es muy curioso. Sí, o sea, el nombre viene porque cuando estuvimos buscando nombre para la banda, o sea, por ahí pasó el concepto de que se llamase Miss Mundo la banda. Entonces, para aplicar al segundo disco, siempre teníamos la coña, ¿no?, de, hostia, Berkeren podía haber sido Miss Mundo, ¿no? Y la tontería esta de frase de Berkeren pudo ser Miss Mundo, pues resumía muy bien un poco el espíritu de muchas de las canciones del disco. Y como una imagen potente que queríamos transmitir con ese disco, como buscando algo bastante más radical, porque habíamos profundizado mucho más en una versión electrónica, y queríamos que fuera, o sea, que tanto imagen como música tuvieran un claro sentido de cambio, y sobre todo transgresor, y un poquito que llamara la atención, y dijera, hostia, ¿esto qué es? Una portada, una chica vomitando diamantes, las letras que hablan de temáticas a veces muy reflexivas, pero a la vez es música de baile, o sea, todo eso podría perfectamente ocurrir en la vida de una Miss Mundo, posible, o de unos Berkeren cualquiera como nosotros. Vomitan diamantes las Miss Mundo, ¿no? Exacto, vomitan diamantes porque... Circonitas. Circonitas. Ah, cuidado. Se ve lo bonito, pero los... No había presupuesto para diamantes. Es que nos vomita de verdad, ¿eh? No es un montaje, ¿eh? Sí, sí, no, no, si no, no lo veamos. Hoy en día, joder. Hoy en día hay mucho montaje. Fotosop ha hecho mucho daño. Los de circonitas. Está, la habéis editado con Music Boost, está muy bien grabado, es un disco muy completo y esta calidad de imagen que hablábamos de la portada y tal, queda muy reflejada en el vídeo, ¿no? Si habéis hecho un single, el de Laberinto, que eso, poca broma, o sea, un pedazo clip con un trabajo detrás espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que a veces cuando lo vemos decimos, hostia, parece mentira, hay mucho curro aquí detrás. Joder. Sí, no, la verdad es que tuvimos la gran suerte de poder contar con Canadá, para que nos hiciera el vídeo, y se lo curraron muchísimo, o sea, Canadá saca petróleo de un presupuesto ajustado, saca petróleo infinito. Sí, o sea, se dieron varias circunstancias ahí, en un momento dado había buen rollo con ellos, había afinidad, y hubo esas ganas de hacer algo juntos, y hostia, nosotros no nos lo creíamos, en el sentido de decir, hostia, este resultado es muchísimo más de lo que un grupo como Berker en ese momento podía aspirar. A Esteban no le gusta el vídeo porque dice que no se le ve, a los demás no se creen. A mí me gusta el vídeo porque han ordenado todos los libros de la biblioteca cromáticamente. Que luego ha descosto un problema, ¿cómo se llama la chica esta? No, chica no, chico. Han habido tres o cuatro multas, ¿no?, por valor de miles de libros. Bueno, sí, la biblioteca de la biblioteca autónoma de Villaterra llamó para que volvieran a ordenar los libros, porque aunque se intentó dejarlos como estaban, hubo algunos que no, o sea, los de sexología estaban mezclados con los de religión. Claro, eso no, y Canadá está metido ahora en varios juicios por la historia esta del cromatismo de los libros de la biblioteca. A punto de cerrar, por culpa de esto. Bueno, no se ha hablado de otra cosa. Pero el clip quedó resultón. El vídeo es realmente espectacular. Lo que cuento. Del tema de directos, os vimos la última vez en la sala Bars, aquí en el Paralel. Muy buen directo, además. Esa sala sonaba muy bien. Tenéis un directo muy energético, muy fiestero, muy festivalero. Y ahora vais a hacer siete conciertos con GPS girando por salas. ¿Decimos alguna fecha ya o no? Bueno, es que se acaba de confirmar ahora lo que son las siete fechas concretas. Empezaremos en noviembre en Madrid, en enero vamos a... Ay, que te van a canear como las digas todas, ¿eh? Exacto. Disculpe. No, no, no. Creo que si no hablamos de salas y fechas... Ponad una fecha desordenada. En enero es un paseo por el Levante, por el Mediterráneo. Vale, diremos las ciudades, ¿vale? Sin días. Madrid, Murcia, Elche, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Huesca. Fantástico. Y vale, tiramos los días ya. No, los días no los tiene porque igual luego me dicen que no puede decir. Para ser redondo falta cuenca, tío. Pero esto tiene buena pinta, ¿no? Tú piensa en las comidas y las cenas que nos vamos a pegar esos días, ¿eh? Ah, yo también voy a ir. No, piensa en ellas. Proyéctalas. Nosotros estaremos jalando. No, la verdad es que ayer lo hablábamos justamente porque nos lo dijeron el lunes y hablábamos y decíamos, hostia, nosotros todos trabajamos en temas no relacionados con la música y era como, hostia, ¿qué más puedes pedir cuando tienes un proyecto como este que te da satisfacciones en el sentido de que entras en un concurso que le quedas finalista, GPS, tienes siete fechas cerradas, te vas a ir con tus amigos que te llevas también de concierto y aparte vas a poder transmitir toda esa felicidad al público que venga, que esperamos ya mucho. Y es decir, vale, ya sé por qué hago todo esto, ya sé por qué salgo de trabajar y me voy a ensayar, ya sé por qué salgo de trabajar y me voy a componer, ya sé por qué paso tantas horas dedicándolo a esto porque al final esto es la vida de un músico. Seguro que os va a ir mucha gente, nosotros lo recomendamos mucho además. Podemos ver a Esteban también haciendo de camionero, por decir algo, ¿no? Sí, hay mucha chorrada en los conciertos. O sea, en los días de conciertos se genera mucha expectativa en la red social, pero todo el mundo es consciente de que en el trayecto hacia el concierto va a haber vídeos. Claro, es que... y entonces, no sé, parece una tontería, pero la gente está pendiente de eso, ¿eh? Yo soy un fanático de la furgoneta, porque ahí es donde son muchas horas, mucho sudor y un ambiente cargado y no sé por qué nunca ponemos la radio y entonces siempre se generan canciones súper gilipollas. O sea, siempre gilipollas con la misma furgoneta que tiene la radio rota. Exacto. Pues eso es una bendición, realmente, porque ahí luego salen todos los entremeses entre canción y canción seria que se van dando en los conciertos. Estás un poco jodido de tal, pero yo quiero el grito de ese del camionero que hiciste hace un año. ¿Qué? ¿El Phil? ¿El giro de cabeza incluido? ¿El Phil? Ah, no, Phil. Eso, Phil. Phil, pero Phil tiene un camión, ¿no? No, no, estás mezclando historias. Hay toda una canción que habla de la protección. Estoy poniendo la prueba para ver si lo tenéis claro vosotros o no. Exacto, no, yo no tengo nada claro. Tampoco. Hay un tema que trata sobre seguridad vial en el mundo del camión, que dice de la parte posterior a la parte más frontal del camión. Ese es todo el espacio que abarca esa empresa como protegiendo. Pero aquí no está Phil. No, en esos trailers esperemos que no esté Phil. El caso es que no sabemos dónde está Phil. Luego hay un tema de un hombre desesperado por encontrar a Phil y hacerlo de Phil. I'm watching what. Phil. La cosa va así. Tú le estás en el baño, Phil, ¿eh? Sí. Bueno, pues Phil, lo has hecho un poco ahora aquí tú. Yo os voy a decir dos temas y me hacéis uno en acústico, os dejo elegir y todo. Ok, ok, dispara. Uno es el laberinto y que nunca se haga de día. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho. Os dejo elegir. Va, ¿cuál hacéis? Va, empezamos con que nunca fachemos, ¿no? ¿Hacemos un que nunca fachemos? Sí, que nunca fachemos. Al laberinto nunca le hemos puesto un nombre raro, ¿no? No, la verdad es que no. No, a todas las canciones les ponemos un apodo. Que nunca fachemos es... Es que nunca se haga de día. Sí, que nunca fachemos. Que nunca fachemos la morga o... Sí, y luego dejaré que seas tú se llama dejaré que sea Apo y todas se van deformando. En el setlist tenéis vuestros propios... Sí, a veces sí. A veces sí, porque se hacen a mano cuando se hacen. Pero el laberinto es demasiado concreto, está demasiado cerrado como para... Bueno, haremos los dos, va. Los dos temacles, venga. El laberinto lo pondrá Shasta Lazy en su canal independiente. Y con la entrevista pondremos el que nunca fachemos. ¿Vale? Fantástico, maravilloso. Podréis poner que nunca fachemos. El laberinto lo pondrá un saludo. Hoy me siento capaz de lograr Que nunca se haga de día De no ver más allá De quedarme con lo opuesto De dejarme llevar Quebrando toda simetría Que sea artificial Que nunca se haga de día De no ver más allá Hasta que toquemos la cima Hasta poder brillar Que nunca se haga de día De no ver más allá Hasta que toquemos la cima Hasta poder brillar Hoy sé que puedo traspasar Palabras, miradas y dudas Sé que soy capaz De alejarme de mi cuerpo Para ver qué más hay Solo necesito mi ayuda Para poder lograr Que nunca se haga de día No ver más allá Hasta que toquemos la cima Hasta poder brillar Que nunca se haga de día 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 Que nunca nunca se haga de día Que nunca se haga de día Que nunca se haga de día lo llamamos switch a este tipo de formatos es más dulce Sí, esto la verdad es que surgió siempre la posibilidad de que pasara esto que tuviéramos que tocar canciones muy producidas y muy eléctricas en un formato reducido y en su momento nos rompimos la cabeza para decir así que si la tocamos, ¿cómo la compusimos? ¿Qué tal? ¿Qué compone, por cierto? Volvimos a la esencia Cisco básicamente Sí, bueno, yo inicio casi todos los temas y sobre todo con Jürsen y luego toda la banda pone su parte y sobre todo desde que conocimos a Stefano de Abolita Studios, que ha sido nuestro productor de los dos discos también ha sido parte de esta producción composición, porque hemos vivido con él él y yo, vivíamos con Stefano y es lo que te digo, como teníamos un estudio casero en casa valga la redundancia cuando nosotros componíamos y avanzábamos con temas él llegaba de sus historias y hostia, esto, hostia esto mola, esto tal, esto cual o sea que era muy dinámico Sí, la producción es a la par que la composición era como, hostia, estamos con esta idea y ya queremos casi saber cómo va a ser y a dónde la queremos llevar y la verdad es que cuando cuando eso pasaba o sea, era era momento mágico genial o sea, no pasaba cada día evidentemente pero y hablando de ideas ahora, ¿qué idea tiene Berkeren? ¿estáis componiendo? ¿estáis? os vais a centrar, me imagino, bastante en el GPS pero habrá que pensar también en un próximo álbum, ¿no? Sí, hombre, por supuesto o sea, esto o sea, el que se casa con la música no puede no puede divorciarse es muy difícil entonces, uno hace canciones siempre o sea yo siempre en el iPhone tengo tres o cuatro ya nuevas que pues eso es lo típico un día estás ahí en casa con la guitarra y ¡pam! pasa que sí que es verdad que en el momento de decir vamos a grabar un disco buscas un hilo conductor buscas un discurso buscas una idea dices vamos a hacer un disco de este estilo vamos a o sea, porque quieres que toda esa empresa constituya ya en sí mismo un proyecto entonces dices vamos a coger estos bocetos que teníamos y vamos a darles este sentido final en ese sentido por supuesto que estamos componiendo y que vamos a sacar más discos y si Dios quiere al final del año que viene intentaremos empezar vamos a grabar importante pasar las ideas del iPhone al ordenador es verdad que luego se moja y tal eso es verdad porque el iPhone está tu vida ha dicho luego se moja y me ha venido a la mente la palabra monjas me la has puesto a huevo ¿qué te pasa con esa palabra? venga monjas háblame un poco de venga monjas de ese fenómeno porque al final es una venga monjas son dos chicos amigos del colegio que hacen vídeos de risa y uno de esos chicos soy yo actualmente no es yo y mi amigo Xavi llevamos nueve años haciendo el mongo por la vida y subiendo vídeos a Youtube y eso nos ha llevado a hacer guiones aquí y allá a tener nuestras cositas hay mucha ilusión ahí claro muy bien pues a a Esteban de venga monjas y de ver qué eres y Cisco y Ursen un placer que hayas venido aquí a Shasta gracias a ti gracias a nos y tanto esperamos veros pronto por Barcelona porque en la GPS nos vamos a ver no se os permite tocar en casa exacto bueno podéis coger un tren y o subiros a nuestra pulmoneta que es un es un cachonde iremos con Phil no pero habrá que cerrar Adán más pronto que tarde habrá que cerrar una fecha para Barcelona ya hace tiempo sí es posible que el GPS acabe en Barcelona sin GPS pero en Barcelona en Barcelona followers bueno nada un saludo a todos y bueno a todos los los que tengáis la posibilidad de pasar por este rincón fin por fin recomendable gente de puta madre y y bastante cerveza por cierto ¿cuántos días más sentiré lo mismo cada mañana es igual y me vuelvo a encontrar